¡Hola! ¿Cómo están? Chicas y chicos, espero que estéis muy bien... Bueno, a ver... ¡Ey, ello la peña! ¿Qué tal estáis? Hacía un montón de tiempo que no decía ello la peña, porque siempre estamos en los universos virtuales y en esta ocasión, ya que estoy mirando en la cámara en este plano, ahí, ahí, espero que estéis primero muy bien y segundo, ya digo el saludo, ¿no? ¡Ey, ello la peña! ¿Qué tal estáis? Espero que, lo he dicho, estéis muy bien, así. Bueno, hoy un vídeo distinto a lo que os tengo acostumbrados a mostrar últimamente en el canal estamos a tope con realidad virtual, pero tiene relación y es que esta semana estuve en las oficinas de Nintendo Nintendo me invitó y yo, súper agradecido, fui porque dije, oye, en invitación... digo, voy a ir, porque digo, algo me tienen que mostrar Efectivamente los de Nintendo me dijeron, oye, ya que estáis subiendo realidad virtual en el canal tengo algo que te puede gustar y yo, ¿cómo? ¿qué? Nani y... y acepté y efectivamente, Nintendo nos ha sorprendido a los que hemos salido a las oficinas, evidentemente y os puede sorprender a muchos de vosotros aquellos que tengan Nintendo Switch que quieran tenerla y les guste o le llame la atención la realidad virtual y es el nuevo kit de Nintendo Labo dirás, ¿en serio cómo? o sea, sí, ya sabéis que Nintendo sorprendió con Nintendo Labo Nintendo Labo es un añadido a Nintendo Switch para que tú puedas interactuar con cartones hacer juguetes, se podría decir, con ellos y exprimir las diferentes posibilidades de Nintendo Switch con ellos en este caso, el concepto evoluciona y Nintendo Labo, con el kit de Nintendo Labo VR podremos tener inmersión con la base de VR con las gafas que se pueden crear y con diferentes módulos diferentes Toy-Cons podremos sumergirnos en diferentes juegos que nos ofrece y no solamente eso, sino que también tendremos un taller de realidad virtual para que tú puedas construir tus propios juegos tanto en base a algunos que ya están creados como crearlos tú desde cero y poder interactuar con ellos en realidad virtual y también un garaje VR que consta de 64 minijuegos o sea, es un kit bastante completo y también económico este es un punto que yo también quiero destacar si aún no has experimentado realidad virtual y te gustaría tienes una Nintendo Switch o te gustaría o lo vas a tener pues con respecto a todas las cosas que yo más o menos sé de realidad virtual os voy a decir que es lo más económico y la verdad que lo más sorprendente porque diréis, ¿en serio? con un cartón interactuando con él ¿podré experimentar la realidad virtual como tal? o sea, sumergirme en un juego sí de verdad que yo salí sorprendidísimo aquí estoy yo me veis en las imágenes dándolo todo y es así la verdad que muy sorprendido y voy a dar unos puntos bastante positivos sobre todo en lo siguiente y lo primero son las lentes yo ya sabéis muchos que tengo unas gafas que me costaron bastante dinero de realidad virtual tengo también otras y ambas tienen unas lentes que se puede decir que estaría todo guapo que tuviesen mayor calidad la verdad a pesar de su precio y es que para que nos entendamos si tú miras justo en el punto centro de la lente es decir, si tú miras de frente teniendo las gafas ya puestas tienes lo que se llama el punto dulce el punto dulce es el punto de la lente en el que se te ofrece la mayor nitidez posible eso en mis lentes de otras gafas por ejemplo el radio de ese punto dulce es muy pequeño el punto dulce es muy chiquitito en este caso yo no lo sé como lo han hecho pero las lentes son muy grandes ¿vale? imagino que para exprimir al máximo tanto la definición como la resolución de la Nintendo Switch y la verdad que lo hace muy bien una vez tú ya montas todo poco a poco como estuvimos haciendo aquí bueno en realidad yo no estuve interactuando con ello pero estuve montándole una niña como veis aquí y una chica y muy bien la verdad que yo estuve viendo la demostración y la verdad que es genial yo lo probé y muy chulo otro plus y dirás ¿en serio? sí a ver las gafas VR cuando te las pones una gafa cualquiera sudas si te mueves mucho empiezas a sudar a no ser que tengas el aire acondicionado puesto haga frío en tu entorno esta parte de aquí cuando te sacas esto aparte que tenéis esto marcado estás chorreando pero chorreando estás chorreando chorreando bueno pues esto con Nintendo Labo VR Kit no pasa y dirás ¿cómo por qué? pues porque tiene ventilación tiene unos huequecitos donde pasa el aire y sorprendentemente no sudé cuando estuve yo ahí tiki 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 pum 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 y la verdad que muy bien y el punto sorprendente es como a pesar de que la consola no salió con intenciones a no ser que bueno a lo mejor Nintendo cuando sacó la consola dijo oye dentro de X tiempo lanzamos un kit con cartones para que la gente pueda experimentar la realidad virtual a un precio económico pues oye yo creo que no lo tenían en mente pero a posteriori como lo han hecho han exprimido todo lo posible las características de la Nintendo Switch y lo han podido conseguir por ejemplo cuando tú pones la pantalla dentro del accesorio principal de la base VR principal automáticamente la pantalla se adapta a las lentes es decir se separa y se adapta a las lentes para que se vea bien tanto la interfaz como el juego en ella y es alucinante como lo han podido conseguir o por ejemplo un minijuego en el cual tú añades un toycon en el cual se ve un molinillo donde las eyices tienen unas pegatinas que lo detecta el sensor infrarrojo y eso hace que cuando soples el molinillo pueda lanzar bolitas y es alucinante como lo han podido conseguir eso y muchas cosas las puedes conseguir a partir del 12 de abril el 12 de abril ya se lanza Nintendo Labo VR Kit que sepáis que estará en diferentes kits si quieres experimentar con el kit básico lo tienes a un precio bastante económico aproximadamente entre 35 y 40 euros el Nintendo no nos ha podido dar precios oficiales pero me he metido me he metido en Amazon y eso más o menos ronda ese precio si quieres también con lo básico adquirir los distintos toycon que hay pues hay packs de 2 en 2 toycon y te cuesta 20 euros cada pack o también tienes todo el kit completo que te cuesta unos 75 euros puede ser tienes absolutamente todo y puedes montar una gran fiesta en tu casa con un montón de accesorios de Nintendo Labo todo guapo me ha gustado bastante muy chulo la verdad que he sorprendido y eso que me gusta mucho la realidad virtual estoy que no paro con ella y la verdad que quiero dar las gracias a Nintendo por pues bueno por la invitación y por oye ser uno de los primeros en probarlo en España así que nada lo he dicho si queréis que interactuemos con ello en un futuro en el canal que sepáis que ya sabéis tenéis que dejar un buen me gusta comentar que os parece esto que os he mostrado de Nintendo Labo VR Kid dejadme en los comentarios que os parece que os parece como lo veis nada más soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau uuuy 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 chau bu y no Gracias por ver el video.